Me quedo la grabación de hoy, sesión de voz para los compas de Grupo Incorregible Ya se guardo, ahora vamos a eliminar todo esto, todo lo que se grabó por cada click El botón de Rec, pues se acumula todo, ya no lo ocupamos Vamos a guardar otra vez, Save, ya se, Save, ahora vamos a quitar todo eso Donde dice, canción, quitar archivos sin utilizar Porque eso nos, porque eso nos, quita la memoria de la computadora Borrar permanente a huevo, si Mira lo que quedó, mira lo que se limpió Todo esto pues, estaba ocupando pues la memoria de tu computadora Si no haces una limpieza de eso pues, conforme vas grabando otras canciones Se va a poner más lento la computadora Ahora si, Exportar, Exportar, vamos a exportar Stems Si, Stems Ahora nomás, Canales o Pista, vamos a exportar en Pista No tengo entendido cual es la diferencia de Canales o Pista Pero vamos por Pista Nomás, la pura voz Ok, vamos a escuchar otra vez Antes de hacer el Bounce Ok, ahí está, no se mueve, a veces se mueven A veces se mueven, entonces mejor volver a escuchar Ahora si, vamos a darle Exportar, Stems En Studio One Lo tengo en español Soy bien paisa Exportar, Stems Ahora vamos a exportar en Pista o Canales Depende como lo quieres hacer Pero vamos a hacer en Pista Ahora nomás, vamos a elegir la voz, la que grabamos hoy Porque en la pista esta del audio, la música no la ocupamos No la ocupamos, eso nomás lo mandaron para ir siguiendo la pista Entonces solamente vamos a ocupar la pura voz Voz Eliseo Voz Eliseo, el compa Eliseo Del grupo incorregible En el mismo, en la misma carpeta Archivo WAP 32 bit float Now 96 kilohertz Preservar pistas mono Sí, preservar pistas mono Entre loop Sí, estamos entre loop El azul De principio al fin Y pues yo creo que es todo Vamos a darle OK Rapidito Ahí está, ya quedó Ya quedó Entonces vamos a cerrar Desea guardar los cambios de un grupo incorregible de enamorado A huevo Guardamos Y es todo Ahora sí vamos a enviar MS Music Sacramento, California Saluditos Grupos locales Vénganse para acá Si quieren grabar sus rolitas Es un home studio Pequeño Es un estudio pequeño Pero ya se puede armar cualquier rolita aquí En cualquier género Mariachi, banda Norteño Y cierreño Karaoke Maquetas para compositores También podemos hacer, como no Saluditos MS Music Sacramento, California Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video